He llenado tu tiempo vacío de aventuras más Y mi mente ha parido nostalgia por no verte ya Y haciendo la muerta nombrado sin quererlo yo Porque todas ustedes salveje de tu sexo amor Mas el sueño he querido tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas recordándote En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer Que dibuje mi cuerpo en cada rincón Sin que sobre un pedazo de piel Ay, ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos más Que el Virgo lo guarde para ti Ay, ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Me desesperas y ganas por ti Mary Davis, 2018